El nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba, se ha reunido hoy con su equipo para informar de que van a solicitar reuniones con la ciudad y con la delegación del Gobierno para la semana que viene. Llevarán no solo una presentación como directiva, sino también un programa con medidas que precisa el empresariado de la ciudad. Las ayudas por la COVID-19 será la primera petición. Empresas, autónomos, que lo están pasando mal, entonces que se agilice, que esas ayudas vengan lo antes posible. Además, Alcoba se compromete a trabajar con todos los empresarios por el futuro de la ciudad. Extrañarlo, pero queremos, insisto, con el Patronato de Turismo y con la Autoridad Esportuaria, tenemos que trabajar, tenemos buena relación y queremos trabajar codo a codo, porque entendemos que son pilares básicos para el futuro también de esta ciudad. Asimismo, el presidente de la CEME ha indicado que llamará a dos miembros de la candidatura de José Reyes para que formen parte de la directiva actual como vocales. Los dos vocales que nosotros entendemos que queremos que esté con nuestra candidatura será el presidente de Construcción, Guirri Martínez, y la otra candidatura se la queremos presentar a Fran Cicero. Entendemos que, y si no ha criticado mucho porque no iba en la lista ninguna mujer, pero hay que tener en cuenta que solamente hay tres mujeres como presidentas de asociaciones en esta casa. Margarita, Margarita, los Bermendari, la representante de Activa, Naya y Fran Cicero. No hay más, por desgracia, pues no tenemos más. Y queremos contar, lógicamente, aparte de una persona válida que lleva aquí muchos años y un sector importante, pues queríamos contar con la presencia de una mujer también, porque creemos que es importante. ¡Gracias!